¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y pues, ¿qué creen? Estoy en Veracruz, pero desde hace tiempo quería grabarles este videíto. Quería compartir con ustedes la emoción que tengo de tener una nueva imagen en el canal. Como ustedes ya vieron en el título, les quiero platicar acerca del intro, del banner, del logo de mi canal Lili en Oklahoma. Porque la verdad es que para mí hacer este cambio fue muy, muy importante y muy bonito. ¿Por qué? Porque yo quería algo que me representara exactamente cómo me siento, cómo soy, lo que es mi canal y todo. Y antes de continuar con esto, primero quiero agradecerle así infinitamente, cañonamente amigos, a la personita que se encargó de diseñarme mis videos. Bueno, el banner de mi canal, la imagen de mi canal anteriormente, que algunos de ustedes ya sabrán quién es, algunos no. Pero él es un LiliTuber de corazón, él me lo diseñó, me dio la sorpresa un día de, mira Lili, tengo esto para ti. Y me mandó la imagen, yo tenía, he cambiado de imágenes creo que tres veces, gracias a él. Porque esta personita, siendo un LiliTuber, llegando aquí como muchos de ustedes viendo mis videos, me dijo un día, sabes qué Lili, mira tengo esto para ti. Y me empezó a mandar el banner, el logo de mi canal y yo quedé fascinada. La verdad es que Mele desde aquí te mando un abrazote, muchísimas gracias por cada diseño que hiciste para mi canal. De verdad te lo agradezco, amigos, él nunca, nunca me cobró ni un peso ni nada, solamente lo hizo de corazón. ¿Por qué? Porque aprecia a mi familia, porque me aprecia a mí. Y la verdad es muy bonito darte cuenta que LiliTubers de corazón, como muchos de ustedes, se han encariñado conmigo. Y así mismo el cariño es mutuo, amigos. Entonces, muchas gracias, Mele, te agradezco que durante este tiempo hayas sido la personita que diseñó mi imagen en mi canal y estoy muy agradecida contigo. Ahora he decidido cambiarlo porque les digo yo, algunos de ustedes ya me decían, Lili, ¿por qué no cambias tu intro? Lili, ¿por qué esto? Y yo sí lo quería hacer, pero necesita, honestamente yo les he dicho, amigos, yo soy como que súper chafa para esto de la tecnología, ¿no? De hecho, pues, les he platicado varias veces, cuando yo empecé mi canal, ni idea tenía de cómo hacer un banner, ni idea tenía de cómo hacer un thumbnail, no tenía idea de nada, ni de editar, ni nada. Entonces, poquito a poquito fui aprendiendo ya mis primer... si ustedes van a mis primeritos videos, se darán cuenta que pues realmente se nota que iba comenzando, ¿no? Y bueno, amigos, pues ya finalmente, después de mucho pensarlo y de tener como idea qué voy a hacer, cómo lo quiero, un día, yo sé que muchos de ustedes ya conocen a nuestra querida Ruthie. Ruthie, este... yo la sigo desde hace muchísimo tiempo, amigos, desde que empecé mi canal un poquito antes. Yo comencé a verla gracias a mi sister, que ella me habló de Ruthie, pues comencé a ver sus videítos y por medio de ella conocí a esta personita que me diseñó la nueva imagen de mi canal. Se llama, este, Chío. De hecho, yo creo que también si ustedes siguen a Ruthie, han visto que ella... ella habló de Chío una vez. Yo a Chío lo conocí cuando fue él a conocer a Ruthie en la TNT en México. Entonces, yo estaba súper emocionada, amigos. De ahí conocí a Chío. Chío en ese tiempo tenía un canal de... de vlogs, creo. Y, este, y yo fui el primer video que yo vi de Chío cuando fue a conocer a Ruthie. Y, pues, ya después de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, tiene como un par de meses que Ruthie volvió a mencionar a Chío en Instagram. Y dijo que él había, este, pues, diseñado su... su imagen de su canal, ¿no? Entonces, yo me fui a seguir a Chío. Yo ya lo seguía, pero él cerró su canal. Entonces, me fui a seguir a Chío en Instagram, porque ahí sí no lo seguía. Y yo me di cuenta que él puso que... que él diseñaba banners y todo ese rollo de... para YouTube, para nuevos YouTubers, ¿no? Que vamos comenzando. Entonces, lo contacté, amigos. Y la verdad es que siento que hicimos una... una química súper padre desde el principio, desde que hablamos. Obviamente, porque tenemos en común que a los dos nos encanta Ruthie. Somos súper fans de Ruthie. Y, este... y, pues, empezamos a hablar y yo le dije, mira, quisiera esto. La verdad es una persona súper, súper amable, súper linda. Me tuvo mucha paciencia. Yo le dije, mira, necesito... quiero algo así. Me gustan los colores estos, me gusta lo otro. Yo elegí la música. Él, obviamente, me daba opciones, pero yo decidí, preferí elegir mi propia música. Y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, pues, ya trabajando juntos, amigos. Pues, llegamos a esto. Espero yo que ustedes disfruten mucho la intro, la nueva imagen del canal, tanto en Facebook como aquí en YouTube. Espero que les guste mucho. Y les quiero platicar un poquito acerca de... Antes... bueno, antes de que platique con ustedes, les voy a dejar un pedacito de un clip que Chío me mandó. Para que lo conozcan, para que él les cuente un poquito cómo estuvo todo esto. Y, aparte, solamente les quiero decir que si ustedes... si ustedes tienen un canal de YouTube, porque yo sé que varias amiguitas de aquí me siguen y tienen un canal, van comenzando y todo eso. Y necesitan a alguien que les haga una imagen a su canal, así como a mí me lo hicieron, pues, les recomiendo que contacten a Chío y le digan que van de parte de mí para que les dé un descuentazo, amigos. Para que les dé un descuentazo. Ya saben que, la verdad, sus precios son muy accesibles. Y lo principal es que él es una persona que no te deja tu trabajo sin que estés 100% a gusto y seguro de que te gustó. Cuando nosotros hicimos diferentes cambios, yo le decía, no, mira, es que la canción no, como que no matcha con esto. Le puedes cortar aquí, le puedes hacer aquí. Mira el color de este, no, como que no me convence. Estuvimos haciendo diferentes cambios, amigos, y la verdad, él siempre se portó muy, muy accesible. Entonces, pues, aquí les dejo el clip y ahorita regreso con ustedes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Chío, de canal Chío Vlogs. Espero que estén muy bien. Saludos, Lili, para ti, para todos tus LiliTubers. Bueno, como ustedes acaban de ver, están checando ya la nueva imagen de Lili en el canal de YouTube. El banner, el logo, el intro y hasta la otro. Y bueno, quiero agradecerte nuevamente, Lili, por haber pensado en mí para hacer esta nueva imagen. Qué bueno que te haya gustado mucho. Ustedes, LiliTubers, espero que también les guste. Porque detrás de este cambio de imagen, créanme que hay trabajo ahí metido, tiempo y esfuerzo y todo. Y hasta desvelos por parte de Lili y por parte mía. Porque estuvimos checando todo con detalle. Y bueno, está padre porque al final de cuentas es algo, una nueva imagen que te interpreta o que te expresa ante las demás personas. Que en este caso son ustedes, LiliTubers, sus seguidores. Y qué bueno que les esté gustando. Sé que ya hay comentarios por ahí que les gusta. Qué padre. Espero que apoyen a Lili en esta nueva etapa de su canal. Ahora que está estrenando esta nueva imagen porque es importante. Cada vez que alguien estrenar algo porque lo hace con mucho cariño. Y Lili, créanme que lo hizo también con muchísimo cariño para ustedes. Para renovarse. Estar más fresca ahí en el canal de YouTube. Y bueno, síganla apoyando. Yo te agradezco, Lili, nuevamente. Me dio mucho gusto trabajar contigo. Fue varios días, varias semanas. Creo también de estar ahí checado todo a detalle. Pero estuvo súper bien porque quedó un resultado muy, muy bonito. Espero que les guste a ustedes, LiliTubers. Y bueno, cuídense mucho y les mando un saludo. Y espero que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, amigos. Pues entonces ustedes ya saben quién se encargó de diseñar mi canal. La imagen de mi canal. Una nueva. Siento como que estamos en una nueva temporada. Como que Lili en Oklahoma va a despegar. ¡Bum! Que ya saben, amigos. Yo siempre he dicho. El éxito no es de un día para otro. El éxito toma tiempo. Muchísimos de ustedes que tienen ya tiempo siguiéndome. Se darán cuenta que soy una persona que no se da por vencida. Así yo empecé con viéndome nada más mi familia. Haciendo transmisiones en vivo donde éramos nada más 10 personas, 5 personas. Que en este caso era mi familia. Y nunca, nunca me di por vencido. Así que yo les quiero platicar acerca de esta historia. De por qué elegí esta imagen. Por qué elegí estos colores. Por qué elegí esta canción. Y este... Para... Para... Espero que les comparta esta motivación. Que no se den por vencidos, amigos. Siempre se puede. Y bueno. Vamos a comenzar por qué elegí esta imagen, esta flor, estos colores. Como muchos de ustedes saben, pues mi nombre es Lili. Bueno, Liliana, pero todo el mundo me dice Lili. Todo el mundo en el trabajo, en... En todos lados. Mi familia de repente me dice Liliana. O siempre me han dicho Liliana. Pero a mí, la mayoría de las personas que me conocen, me dicen Lili. Entonces, pues de ahí, todo el mundo, Lili, Lili, aquí, Lili, allá. Y aparte, Lili es una flor que tenemos aquí en Estados Unidos. Y es muy, muy bonita. Crece en diferentes colores. De hecho, si ustedes saben, yo tengo unas Lilis en la parte de enfrente de mi casa. Y los colores de estas flores son muy, muy hermosas. Entonces, elegí que me representara esta flor por los colores tan bonitos que tiene. Porque me gustan muchísimo los colores claros, llamativos, amarillo, verde fluorescente, verde claro. Todos los colores que sean brillosos. Me gusta la luz, amigos. Me gusta así que, que llame la atención, ¿no? Este, y por eso es que elegí la flor de Lili y estos colores que son llamativos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando empieza, cae primero en, como en color gris, color, color oscuro, color, como opaco, no sé, no sé cómo llamarlo. Pero, al principio, Chiu y yo teníamos una entrada diferente. Después yo le dije, mira, ¿sabes qué? Necesito esto. Y él me hizo el cambio a esta imagen de gris o más, o sin color, ¿no? Y lo primero que yo pensé cuando la vi fue, exacto, porque al momento que hace el click, cambia de color al color brilloso. Y lo que representó para mí cuando lo vi fue que muchas veces en nuestra vida pasamos situaciones difíciles. Vemos que el camino está difícil, que sentimos que ahora sí que nos cae la tormenta, ¿no? Que nos vaya, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero cuando hace el cambio de color a un color brilloso, es como que si tú tienes fe y perseveras, vas a llegar al camino donde encuentras la luz, ¿no? Entonces, la flor cae en gris y cambia de color y eso es lo que representa, amigos, que no te debes de dar por vencido, que debes de seguir adelante, por mucho que se vea oscuro el camino. Hay una frase que yo siempre les dije a ustedes, cuando uno está pasando por situaciones difíciles, tú debes seguir caminando, porque lo malo es la situación, no tú. Tú debes de seguir adelante para poder encontrar ese camino de felicidad, ese camino de luz que nosotros y cada uno busca, ¿no? Siempre queremos estar felices, ¿y cómo vas a lograrlo? Que aunque se te presenten trabas, tú debes de seguir adelante. Ahora, la canción. La canción es algo muy, muy bonito, amigos. Yo sé, si ustedes la buscan en YouTube en español, van a escuchar la letra. Se llama Scars to your beautiful, que son como cicatrices para tu belleza, algo así. Y esta básicamente nos representa, no solo, podría, como mujer me podría yo enfocar más a las mujeres, pero yo pienso que también en los hombres, porque no solo las mujeres a veces nos sentimos como que no estamos, como que físicamente bellas, ¿no? No por fuera. Sentimos como que nos cohibimos, como que sentimos que no tenemos como que esa belleza exterior que quisiéramos, pero la canción habla de que la esperanza hay en esta obscuridad. Cuando dice esa frase, amigos, es lo que yo les estaba diciendo, que por más que difícil sea el camino, a final del día vamos a llegar. No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar, pero caminando en esa obscuridad tienes que llegar a ver la luz del día. Aparte también nos dice algo muy padre, que es algo así como que nosotros no necesitamos llenar nuestro cuerpo de cicatrices. Y me refiero a esto, no a cirugías ni nada de ese rollo, sino a permitir que otras personas nos hieran, que otras personas nos lastimen. Nos debemos de querer. Sí, es bien difícil. Yo les puedo, yo ahorita van a decir, ay Lili, tú te estás echando todo un rollo, tú te aceptas realmente. No, amigos, como ser humano también tengo esos momentos en los que yo digo, oh, cómo, cómo me gustaría, no sé, le estaba diciendo una vez, estar 60, 90, 60. Y sí, claro que me entran esos, ese tipo de pensamientos, ¿no? A veces aparte, este, también, ¿quién no quisiera? Por ejemplo, si me hice algo en el cabello era porque no me gustaba. No es que estamos 100% felices, pero algo que tenemos que aprender en la vida es que sí no podemos permitir que alguien más nos deje esas marcas que nos hieran. Entonces, todo esto que el intro, la canción, para mí representa algo que yo quiero y que estoy luchando día a día por llevarlo a cabo, ¿no? No permitir que personas cuando vienen y me quieren lastimar con un comentario feo, pues que me duela, ¿no? No permitir que situaciones que pasan en mi vida me afecten y me hundan. Al contrario, yo creo que en la vida cada persona tiene una historia, cada persona ha tenido un camino diferente. Si yo les contaba mi vida, amigos, ustedes dirían, wow, ¿no? O sea, el llegar a donde yo he llegado no ha sido de la noche a la mañana. He tenido que caminar, caerme y levantarme y volverme a caer y volverme a levantar. Pero lo importante es que no nos demos por vencidos. Entonces, yo espero que ustedes disfruten tanto, tanto de esta nueva imagen, de esta nueva etapa de Lili en Oklahoma y que me sigan apoyando. Y lo que ustedes van a ver es simplemente soy yo, mi familia, cómo vivimos. Entonces, si ustedes quieren criticar, adelante, critiquen. Pero algo que me ha dejado esta nueva imagen y que siento que me representa al 100% es el no permitir que la gente cree o me deje cicatrices en mi vida. No lo voy a permitir y voy a seguir adelante. Y así que los invito a todos a que también ustedes lo hagan. Les estaba diciendo hace rato, no me quiero enfocar solamente a las mujeres, porque también los hombres pasan por momentos difíciles. No solamente somos las mujeres, somos todos los seres humanos. Así que ustedes échenle ganas. Recuerden que los queremos mucho, amigos. De verdad, mil gracias por todo el apoyo y el cariño. Gracias a Mele por tanto apoyo y cariño durante tanto tiempo. Gracias, Chío, por esta nueva imagen que diste en el clavo. Yo creo que trabajando juntos hicimos un muy bonito trabajo y espero que cada uno lo disfrute, amigos. Que cuando vean ese intro, si estás pasando por algún momento difícil, te des cuenta que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero va a llegar esa luz, va a llegar esa felicidad que cada uno de nosotros nos merecemos. Así que, amigos, pues sería todo por este video. De verdad, gracias a Ruti, porque por Ruti conocía a Chío, por Chío. Tengo esta nueva imagen y comenzamos una nueva etapa con estos videos en México. Y ya próximamente, pues de regreso a casita. Y más que nada, gracias a todos ustedes. Porque recuerden que si Lili en Oklahoma es Lili en Oklahoma, no es gracias a mí. Es gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo, que se toma todo, todo, como ese pedacito que nos hacen formar parte de ustedes. Así como nosotros, como ustedes forman parte de nosotros. Y ya me hice buenas, amigos. Ya saben que soy el chavo. Ah, otra cosita antes de que se me olvide. Les quiero recordar que voy a estar el 24 de julio a las 2 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Para que si ustedes viven en la Ciudad de México o les queda cerca, pues estén por ahí. Yo sé que son un día entre semana, pero pues imagínense, ahorita estoy aquí en Veracruz. No tengo otro día, otro fin de semana, porque ya casi regreso a casita. Entonces, pues, por eso es que los estoy invitando ahorita, si ustedes pueden. Y si no pueden, yo sé que muchos de ustedes han de trabajar a ese horario. También escogí ese horario porque en la Ciudad de México está lloviendo mucho en la tarde. Este, de los días que estuvimos ahí, casi todos los días llovía, amigos. Entonces yo digo, como a las 2 todavía está tranquilo, no llueve a esa hora. Y pues ojalá y tengan la oportunidad de conocer a muchos de ustedes. Ojalá, o poquitos. O sea, si llegue uno nada más, amigos, para mí sería un placer súper grande conocerlos. Poderlos dar esos abrazos que les mando en los comentarios o en los videos. Los abrazos de oso. Así que si ustedes llegan y me les aviento, es porque les voy a dar un abrazo de oso. Así que ahora sí nos vemos. Cuídense mucho, los queremos mucho. Y vamos adelante. Lili en Oklahoma hasta, hasta siempre. Adiós, amigos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.